Todo pinta y repinta para que sea una muy buena semana. Vamos a informar sobre el encuentro que se dio el día de ayer entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el jefe de Estado del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, el señor Pompeo, va Marcelo Ebrard a informarles sobre este encuentro y también, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas. Nos va a informar Ricardo Sheffield, que es el procurador federal del consumidor. Vamos a empezar con él, con Ricardo, porque primero es la economía, la economía popular, no lo que decía Clinton, aquí aplica el que primero es acabar con la corrupción. También se hizo famosa la expresión esa de que la economía tonto en el caso nuestro es la corrupción, Andrés Manuel. Esto lo digo porque los nostálgicos del neoliberalismo, los tecnócratas, siguen insistiendo en lo de la economía y sacan esa expresión de Clinton, la economía como lo central, no es poca cosa el que tengan esa de formación, fueron 36 años de predominio de la llamada política neoliberal o de aplicación del modelo neoliberal. Y en 36 años se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás, lo social, lo político, lo cultural. Esa fue una de las características de todo este periodo fallido de política económica y de política en general. Entonces, ahora son otras cosas, la agenda nuestra, que ya no es la que se dictaba desde el extranjero, que tiene que ver con nuestras necesidades, tiene como primer punto en el orden del día acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Todo esto son los cambios, la transformación que se está llevando a cabo. Entonces, por eso le dejamos la palabra a Sheffield para que nos diga cómo están los precios de gasolinas, diésel y gas. Con todo gusto, señor presidente. Muy buenos días. Empezamos por el tema de quién es quién en las gasolinas. Y tenemos el precio más alto en relación con el margen más alto de cuatro pesos con 25 centavos de margen, un precio al público de 22 pesos con 77 centavos para la gasolina regular, es la gasolinera Carrizo en Ahome, Sinaloa. Y el precio más económico con el margen menor, y ustedes pueden ver ahí que es menor el margen, 14 centavos por litro, 17 pesos con 79 centavos por litro el precio al público en Centro Tabasco. En el caso de la gasolina Premium, el margen más alto de 3.27 por litro, un precio al público de 23 pesos con 9 centavos por litro, y lo encontramos en Pénjamo, Guanajuato, Megagas, Gasolineras, SADCV, mientras que el más económico y con el menor margen de 23 centavos, lo encontramos en Centro Tabasco Corporativo para Gas, a 19 pesos con 20 centavos por litro. En el caso de diésel, se vuelve a repetir Izabal 3 en Ahome, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 16 centavos, que tiene un margen, que esto hay que subrayarlo, de cuatro pesos con 17 centavos por litro. Precisamente este margen es el que le permitiría dar el combustible más económico. No podemos nosotros sancionarlo por el margen que está manejando, pero lo puede sancionar el consumidor, que somos todos nosotros, al no consumir combustible en esa gasolinera e ir a otra opción. Hemos localizado a algunos municipios, a Ahome, que es los mochis, que lo está poniendo en el mapa por abusivos, porque tiene ese margen tan alto, pudiendo dar más económica la gasolina, en donde en algunas ocasiones se ponen de acuerdo los competidores, esto lo estamos viendo con la Comisión Federal de Competencia Económica, como también en otros municipios no hay más opciones. Y ahí, por instrucciones del señor presidente, estamos localizando y comunicándonos con los presidentes municipales de algunos de estos municipios donde no hay competencia para analizar la posibilidad de que el municipio obtenga un permiso de una gasolinera y de esa manera abastece su propia flotilla municipal, pero oferta la gasolina en su municipio a los consumidores en general y esto coadyuvaría a que haya competencia en los lugares en los que no hay suficiente competencia y por eso el mercado no está funcionando. Esto nos ha ayudado mucho a detectarlo el quién es quién en los precios de los combustibles. Por último, si lo vemos a nivel del más económico en Centro de Abasco, estación Aeropuerto, 19 pesos con 32 centavos por litro, un margen de 37 centavos por litro. Lo vemos por marcas Chevron, Repco y Arco los más altos. Arco redujo su posición en esta semana, cosa que responde a que está poniendo atención a sus consumidores. Y Total, Orsan y La Gas siguen siendo en promedio los más económicos del país. Si ustedes ven, la tabla se ha ido nivelando conforme han ido pasando las semanas de este ejercicio. En verificaciones ya no realizamos el sorteo electrónico, nos fuimos únicamente sobre quejas y denuncias presentadas en la app de LxL, de litro por litro. En esta semana realizamos 377 visitas, es la siguiente presentación. De esas 377 visitas, tres se negaron a ser verificadas, las estamos acumulando para un segundo procedimiento más adelante. Ahorita les doy el resultado del operativo que ya se realizó. Revisamos 3 mil 219 mangueras bombas, 46 con irregularidades. Los que no se dejaron verificar fue San Pablo del Monte, Tlaxcala, Gasolinera Rael, Servicio Santa María en Yahuequemecan, Tlaxcala y Estación de Servicio Sari en Monterrey, Nuevo León, que ya les tocará una visita especial con apoyo de Fuerza Pública. Y mencionarles precisamente en el operativo que esta semana tuvimos con Fuerza Pública para los que se fueron acumulando en las cuatro semanas previas, y es 19 estaciones de servicio, más adelante por favor, aquí están 19 estaciones de servicio que visitamos. Dos por segunda ocasión no se dejaron verificar, y el día de hoy se presenta la denuncia en la Fiscalía General de la República y se inician los trámites en la CRE para que estas estaciones de servicio pierdan el permiso, porque como verán ustedes, algo esconden cuando no se dejan verificar, algo esconden. 205 mangueras bombas fueron verificadas, 16 se encontraron con irregularidades, las dos que no se dejaron verificar por segunda ocasión son de Tlaxcala, una es Servicio Santa María de Yehuamecan, Tlaxcala, que incluso está reportada otra gasolinera de esa misma empresa, y Gasolinera Israel, San Pablo del Monte, también en Tlaxcala. Del operativo que realizamos de segunda visita, hay una estación de servicio en Chetumal, en Otón Blanco, municipio Otón Blanco, en Chetumal, en donde los visitamos por primera vez el 27 de junio del 2019, no se dejaron verificar, es Servicios Ecológicos del Mayab, en Avenida Maxuzac, en Otón Blanco, en Chetumal, y los volvimos a visitar el 17 de julio. Y el 17 de julio, ustedes pueden ver la foto del aparato con el que medimos, tomamos una muestra de 20 litros, pero en lugar de cobrarles 20 litros, les están cobrando 27 litros con 100 mililitros. Estos angelitos en cuatro de 12 bombas le están robando al consumidor más del 30 por ciento del combustible, es el caso más exagerado que hemos encontrado. No había rastrillo, simplemente tenían intercaladas algunas bombas desajustadas y que estaban dando estos angelitos siete litros con 100 mililitros de menos. Tenemos hasta la fecha 80 mil 540 descargas de nuestra app en el sistema Android, lamentablemente Apple sigue sin autorizarnos el funcionamiento de la app en su sistema, no tenemos ninguna respuesta de ello, es más que que está en proceso. En total, denuncias atendidas en esta semana 434, 243 procedieron a hacerse verificaciones completas y 191 se pudo constatar que la denuncia no tenía sustento, lo cual lo vamos a estar viendo con frecuencia, porque no falta que un competidor, también sin ningún sustento, pues van a través de la app verificar a su competencia por molestar. ¿Quién es quién en los precios del gas LP? 10 pesos con 98 centavos por litro, el precio más alto con un margen de cinco pesos 44 centavos en Buenaventura, Chihuahua, extra gas, mientras que el más económico con un margen de dos pesos 47 centavos, siete pesos 55 centavos por litro en García, Nuevo León, comercializadora de gas Mepar. Y hubo una baja significativa esta semana en el precio del gas LP que se expende en cilindros, que son los que más ocupan el apoyo de las empresas, que no se manden con el margen. El más alto a 19 pesos con 89 centavos por kilo, andaba en más de 22 pesos, si ustedes recordarán, hace menos de un mes, con un margen de 10 pesos 17 centavos por kilo, mientras que el cilindro más económico lo tenemos con un margen de tres pesos 87 centavos en Tarín, Maro, Michoacán, Servigás, a un precio al público de 14 pesos 16 centavos por kilo. Y por último, verificación de gas LP. Vamos rápidamente a presentarles que se hicieron 53 verificaciones, 40 salieron bien, 10 salieron con problemas, eso quiere decir que se les impuso multas, tres no se permitieron realizar la verificación, 425 básculas verificadas, todas salieron bien calibradas, no hubo problemas, 43 vehículos que verificamos, cinco se inmovilizaron por tener problemas, 52 autotanques, todos salieron bien, 59 lotes de cilindros verificados, dos mil 94 cilindros, 100 fueron inmovilizados por problemas, 82 porque no tenían buenas condiciones los cilindros. También aquí hemos estado notando que hay una respuesta de las empresas, está empezando a meterse de nueva cuenta cilindros nuevos al mercado y en consecuencia en la verificación estamos inmovilizando menos cilindros por problemas de seguridad, lo cual es muy positivo para el consumidor. Muchas gracias.